el toyota kihan innova en indonesia todavía está a la venta y las noticias sobre este mono volumen no tienen nada de especial pero hay noticias interesantes de todo el país la razón es que hay un problema que dice que este npv tendrá una variante de motor híbrido cerrar admiración según la información de los medios con sede en india llamados live mint puntocom siete octavos el próximo desarrollo de innova probablemente ocurrirá en la parte del motor no quiero estar a medias según los informes el innova con motor diesel será reemplazado por un motor híbrido punto la información que fue dicha por los medios fue motivada por una cita de un vocero de toyota kirloscar motor pvt ltd este es un fabricante de toyota en la india el motor diesel que será reemplazado parece la opción correcta por el momento toyota desarrollará la última generación de innova con un sistema de motor híbrido y por supuesto mejorará las emisiones y la economía de combustible por lo que esta estrategia tiene más sentido dijo la fuente el motor toyota kirloscar sin nombre estoy en el momento tree me Gracias por ver el video Gracias por ver el video